¿Quieres recuperar el acceso a tu cuenta Google? Pues has llegado a la guía definitiva para ello. En este video vamos a revisar todos los mecanismos que existen para recuperar cuentas Google. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar todos los mecanismos que dispone Google para recuperar el acceso a nuestra cuenta. Lo primero es tener presente unas consideraciones. Miremos, la primera consideración es comprender que estos mecanismos son automáticos. Es decir, estos mecanismos no tienen la participación directa de empleados Google ni mucho menos de expertos de producto como yo. Nosotros no tenemos ninguna acción sobre estos mecanismos. Son sistemas totalmente autónomos que van dando respuesta de acuerdo a la información que vas entregando. Es decir, no existe un empleado Google que te está haciendo la vida imposible. Son mecanismos totalmente automáticos autónomos. ¿Listo? Tengamos eso claro. Recuerda iniciar los procesos de recuperación de la cuenta desde dispositivos de confianza. En este canal tengo un video que habla sobre ello. Además, utiliza navegadores y conexiones a internet que utilizas con frecuencia. Eso es fundamental, pues Google es capaz de reconocer algunas cookies que van a, digamos, a validar que efectivamente somos el usuario que intenta recuperar esa cuenta. Y lo otro es tener suma paciencia. En algunos casos, Google envía notificaciones 48, 72 horas después, incluso hasta 30 días. Entonces, en estos casos, lo importante es armarnos de paciencia. Una consideración para cuentas hackeadas es que si durante el proceso de recuperación encuentras un dato desconocido, lo mejor es que lo omitas. Es posible que ese dato desconocido haya sido cambiado por esa persona malintencionada, por ese hacker y entonces lo que va a hacer es a dificultar mucho más ese proceso de recuperación. Y otra situación a tener presente es que si la cuenta Google te indica que ha enviado una verificación a tu misma cuenta de correo electrónico, es posible que esta cuenta esté iniciada en otro dispositivo. Entonces, la recomendación es revisar todos tus dispositivos. Es decir, revisar teléfonos móviles, revisar computadoras, tablets. Porque esto es bastante común en la comunidad. Dicen, me está enviando una notificación a la misma cuenta de correo electrónico que intento recuperar. Pero es posible que eso suceda porque, digamos, tienes iniciada sesión en otro dispositivo, en uno anterior, que habrá que ir a iniciar y activar esa notificación de verificación de identidad. Bien, comencemos entonces con los mecanismos, con las situaciones que pueden ocurrir cuando intentamos recuperar el acceso a nuestra cuenta. El primero es si olvidamos el nombre de usuario. Una situación en serio bastante común. Para ello, Google dispone de un formulario que nos permite recordar ese nombre de usuario. Esto funciona a través del teléfono de recuperación. Es decir, lo que nos va a pedir Google es el número telefónico que estaba asociado a la cuenta. Luego de anotar el número telefónico, Google nos pide los nombres y apellidos exactos que estaban asociados a la cuenta. Nombres y apellidos exactos. Luego de esto, Google nos envía un código de verificación a ese número telefónico de recuperación y con esto podemos entonces recordar el nombre de usuario. Entonces ya tenemos respuesta a la primera situación. El nombre de usuario olvidado. La siguiente situación está con la contraseña olvidada. Aquí en mi canal hay un video donde abordo este concepto de manera más detallada. Pero vamos a hacerlo aquí muy rápido. Básicamente lo que hacemos es acceder a esta URL donde podemos iniciar el proceso de recuperación de la contraseña. Para ello entonces es importante tener el nombre de usuario y tener los mecanismos de verificación actualizados. Estos mecanismos de verificación tienen que ver con el número telefónico y pues posiblemente tengamos una sesión abierta en algún dispositivo. Lo que corresponde entonces es acceder a esa URL y hacer el paso a paso. Como lo comento, aquí en mi canal hay un video que detalla todo el procedimiento. En la descripción de este video voy a dejar el enlace a ese video para que llegues a él. Continuemos entonces. La tercera consideración son las cuentas hackeadas. Para ello Google dispone de un mecanismo donde presenta diferentes situaciones por las que no podemos acceder a la cuenta. Lo que corresponde es acceder a ese mecanismo, el enlace completo aquí en la descripción, y seleccionar la opción que dice ¿Crees que otra persona usa tu cuenta? Aquí lo que corresponde es seguir ese asistente y es importante, insisto, haber tenido los datos de identificación y verificación de la cuenta actualizados. Si nosotros no tenemos esa información o no tuvimos esa información actualizada, créanme que es sumamente difícil recuperar el acceso. En mi blog he escrito un artículo algo extenso donde hablo de este asunto de cómo recuperar cuentas hackeadas y aquí hay unas consideraciones. Pero básicamente el asunto de los mecanismos de verificación de identidad son necesarios. Una cuarta situación que nos exija recuperar el acceso a la cuenta tiene que ver con las dificultades en el uso de los mecanismos de verificación en dos pasos. Para ello Google ha establecido un mecanismo que nos orienta sobre esta dificultad. La recomendación entonces es acceder a esta dirección electrónica y seleccionar la opción ¿Tienes problemas con la verificación de dos pasos? Damos clic allí y realizamos el asistente. Google nos presenta diferentes situaciones. La primera es que no podemos iniciar sesión en los dispositivos con una aplicación de terceros como Outlook de Microsoft. Otra opción es que las contracciones de aplicación no funcionan. Otra opción es que no recibimos los códigos a través de mensajes de textos o llamadas. Los códigos que recibimos a través de mensajes de texto o de voz no funcionan. Otra situación es que los códigos de Google Authenticator no funcionan. Otra opción es que podemos indicar que hemos perdido el acceso al teléfono o no podemos usarlo. Que tenemos otra dificultad o el no tan común que hemos perdido la llave de seguridad. Aquí lo que corresponde entonces es seleccionar esa opción y leer las orientaciones que el equipo Google ha escrito. También existe una documentación Google que nos permite solucionar esos problemas con la verificación en dos pasos. Una quinta situación por la que tenemos dificultades y queremos recuperar el acceso a nuestra cuenta Google son los códigos de seguridad, los códigos de respaldo. Son estos códigos de ocho dígitos. Estos códigos no nos van a llegar a nuestro correo electrónico, no nos van a llegar por mensaje de texto o por llamada. No son los códigos de Google Authenticator. Recordemos que los códigos de Google Authenticator son de seis dígitos. Estos son de ocho dígitos. Al respecto, también existe en mi canal un video donde detallo toda esta situación. Te invito a que lo revises para saber qué hacemos en este caso. La sexta situación va sobre las cuentas corporativas. Para hacerlo sencillo, son esas cuentas de correo electrónico que no responden al dominio arroba gmail.com. Pueden ser cuentas de la empresa, cuentas de la universidad, cuentas del colegio. Para recuperar el acceso a estas cuentas, lo que corresponde entonces es ponernos en contacto con el administrador de servicios TI de la empresa o de la institución. A través de este sitio web podemos conocer quién es el administrador y contactarlo. Este sitio exige iniciar sesión, pero como no tenemos acceso a nuestra cuenta, mi recomendación es solicitarle a un compañero de trabajo, a un compañero de estudio, que revise esta página y nos notifique quién es el administrador. En caso de que no tengamos esa posibilidad, pues lo que corresponde es ponernos en contacto con la empresa, con la institución, a través de una línea telefónica. Para cuentas relacionadas con Family Link, es decir, para cuentas de menores de edad, lo que recomiendo es revisar este enlace. Ahí hacer todo el procedimiento. Infortunadamente no tengo la posibilidad de experimentar con cuentas para menores de edad, entonces no conozco mucho el procedimiento. Pero sí te dejo la documentación oficial de Google para que revises a detalle. De todas formas, en los comentarios de este video me puedes mencionar la situación en los procesos de recuperación de cuentas de menores de edad y me comprometo a investigar. Si nada de lo anterior funciona, es decir, si ninguna de las situaciones expresadas da respuesta a lo que sucede, pues definitivamente es un asunto bastante complejo a recuperar el acceso. Google se toma muy en serio la seguridad de los usuarios y por eso establece mecanismos rigurosos para la identificación, verificación y recuperación de la cuenta. Si lo que te acabo de contar, si toda esta colección de enlaces, de mecanismos no funciona, pues infortunadamente, digamos, la situación está compleja y será muy difícil recuperar el acceso. En eso debo ser preciso. Como veo que la cantidad de enlaces a visitar es enorme, en la descripción del video voy a dejar el enlace a mi blog donde están todos los enlaces. En este caso, te invito a que revises la sección Nada de lo anterior funciona en mi blog y ahí vas a encontrar un enlace que dice Problemas para entrar a tu cuenta. Este enlace lleva a un hilo en la comunidad de ayuda de Google Cuentas, escrito por la administradora de precisamente de este foro, donde de manera casi oficial, porque es alguien de Google, notifica cuáles son los pasos que puede seguir si nada de lo anterior funciona. Y como menciona Google, que para muchos es una mala noticia. Si todo lo anterior no funciona, pues lo que corresponde es iniciar una cuenta nueva desde cero. No hay opción de recuperar el acceso, no hay opción de recuperar los datos. Es una noticia bastante triste, pero como lo he mencionado, si nada de lo anterior funciona, si los mecanismos de recuperación de cuentas no estuvieron actualizados, pues es muy difícil y Google simplemente dice, pues crea una cuenta nueva. Y ya para finalizar, aquí hay que tener presente que estos mecanismos realmente deben de ser estrictos, pues pensemos si alguien intenta hacer social hacking. Es decir, una persona malintencionada está intentando acceder a nuestra cuenta. Conoce, por ejemplo, nuestro número telefónico, conoce nuestro correo electrónico. Es decir, tiene acceso a una información que quizás le hemos confiado. Es, digamos, un hermano, es un familiar, es nuestra pareja, expareja, y pues tiene información un tanto sensible, un tanto privada. Si Google no fuera estricto con estos mecanismos, pues fácilmente una persona malintencionada pudiera ingresar a nuestra cuenta y retirar todos los datos, hacer una copia de los datos o eliminarla. Entonces, insisto, Google se toma muy en serio esta situación, la privacidad de los datos, y por eso es tan riguroso en los procesos de recuperación. Mi recomendación, que quizás si estás viendo este video ya no aplique, es que los mecanismos de identificación, verificación y validación de cuentas hayan estado configurados lo más suficientemente posibles y actualizados. Es decir, que hayamos anotado nuestro teléfono de recuperación, nuestro correo electrónico de recuperación, la fecha de cumpleaños, nombres y apellidos completos, toda esa información que Google nos solicita haya estado actualizada. En mi canal tengo un video donde menciono cómo mejorar la seguridad de la cuenta. Te invito a revisarlo. Y en este punto es posible que algunos de ustedes tengan frustración o rabia con Google por ser tan estricto con los mecanismos. Y esto se pudo haber evitado si nosotros, como usuarios, nos damos a la tarea de revisar esa letra pequeña, esos términos, esas condiciones de uso, donde Google claramente indica que esos mecanismos se deben activar. Por ejemplo, en el caso de YouTube, YouTube durante mucho tiempo presentó, digamos, una instrucción de que la verificación en dos pasos debía activarse para poder acceder a la cuenta. Entonces Google notifica, Google dispone de esa información. Si nosotros no leímos eso, casi que termina siendo responsabilidad de nosotros el no acceso, la no recuperación de la cuenta. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. En serio, quiero que recuperes la cuenta. Pero si lo anterior no funcionó, bastante complejo. Quizás conversemos aquí en los comentarios. Cuéntame qué está sucediendo y miremos si llegamos a una posible orientación. Quizás alguno de los pasos algo estás omitiendo y puedo orientarte. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.